Estefán Currie le cambié la forma en cómo es que se juega Por eso pagar de él nadie se pega Me destaco entre todos mis colegas Llevo tres años como sticker en el bumper Y nadie me despega Los murales con mi rostro Los sellos, el casa y hasta los malvete Me odias pero hago que me respete Donde quiera que me paro Abren paso y me tiran el tapete El gobernador con todo su gabinete Y yo no tengo putas, tengo divas Ya no compro chocolates en febrero Yo las llevo pa' Maldiva La lambo como si fuera nativa No lo hago pa' frontearte, cabrón Lo hago pa' ver si te motiva Y sales del hoyo y de la olla Las Mercedes los tengo como corolla En PR siempre chingo En Europa siempre se folla La bestia, la hostia El conejo estrolla Y voy a ser el mejor ataque Que esté en fuente de luz Y me hagan homenaje Como esto es la voz Y Celia Cruz Pa' esto porco Tengo barra pa' la baby Universidad y Diario La mamita La chó